Volviendo al imperio, porque este es un tema peliagudo, que yo te quiero sacar, te he dicho antes de empezar, oye Gemma, si toco algo incómodo que no te gusta, me lo dices, y yo me corto, no, aquí no me corto nada, pero luego se puede quitar y tal, pero sí que hay un tema, creo que es muy interesante, decías lo de industria alimentaria, yo pensaba que ya habías dejado de currar en industria alimentaria, porque no sé si ha habido algún cambio por ahí, pero yo pensaba que habías dejado y que digo, ¿se estarás metiendo 100% en divulgación, docencia y tal? Porque daba por hecho hace poco vi algo que habías dejado de currar. No, que me he cambiado de sitio, me he cambiado de puesto de trabajo, sí, sí, me he cambiado de puesto de trabajo. Sí que es verdad que con el cambio, el cambio ha sido bastante complicado, porque bueno, pues cambiar siempre es difícil y empezar de cero siempre es difícil, y bueno, pues nunca he dicho dónde trabajo y tampoco te lo voy a decir ahora, pero el cambio, bueno, pues cualquier cambio cuesta, y es verdad que he rebajado un poquito la actividad divulgativa hasta que pueda coger el ritmo. Lo que no voy a dejar es, bueno, la docencia que sigo con ella, los pobrecicos míos que tienen que escucharme en legislación alimentaria y en política alimentaria, y luego, bueno, pues cosas, la radio, los artículos y tal, eso se va a quedar. Pero voy a rebajar un poquito el ritmo de charlas, de viajes y tal, porque sí que quiero concentrarme. ¿Sabes qué pasa? Que para mí la divulgación, no sé si me dedicaré alguna vez 100% a ella, porque la alimentación, el imperio ya estaba antes de llegar la divulgación y a mí ya me gustaba antes el imperio, ¿no? Y creo que disfruto mucho con mi trabajo, disfruto mucho con lo que hago. La divulgación es una actividad que me aporta muchas cosas buenas y por eso lo sigo haciendo, pero quiero poder tener la confianza, la libertad de decir, no me apetece más hacer esto y no hacerlo, ¿sabes? También me parece importante que poder tener una independencia, no sé si está bonito dicho, ¿no? Pero ya sabes que en la divulgación siempre hay momentos en los que estás aquí, momentos en los que estás aquí, pero es que tú comer quieres comer todos los días. Entonces, no quiero que se me presente la situación en la que tenga que vender mi independencia para comer, ¿vale? Para poder seguir manteniendo mi casa, mi hijo y mi vida. Entonces, no quiero que en ningún momento se me presente la posibilidad de decir, voy a vender mi criterio, mi ética, mi tal, a venderme a una marca o a un no sé qué o a un no sé cuál con la que no esté de acuerdo, porque, oye, yo si tengo que colaborar con una marca, colaboro y mi único criterio, además, que es muy pequeño, es, ¿lo harías gratis? Sí, pues hazlo cobrando, que es trabajo. Ese es mi criterio, ¿no? El dormir bien por la noche. Pero también quiero tener esa libertad de, bueno, pues que si un día me apetece dejar de hacerlo, pues lo dejo de hacer y sigo con mi trabajo. Pero porque la alimentación estaba antes, ¿eh? Sí, pero porque yo creo que tú todavía mantienes ese punto de que la divulgación, pues, divulgación romántica, de como hobby, que es un poco lo que me pasa a mí. Yo sí que hay casi, no 100%, pero sí que entre que escribes en medios y tal, ahora mismo, sí que es casi 100% mi trabajo. Entonces, entiendo muy bien lo que dices, pero claro, también puede haber gente que piense, entiendo lo que dices de la libertad, pero al final tú estás trabajando en una empresa que es todo lo contrario a eso y es en esa empresa solo. Divulgando sí que tienes cierta libertad y es verdad que es complicado, sobre todo con todo el tema de cómo están ahora los medios, de, bueno, lo hemos comentado alguna vez, cómo va cambiando el panorama a medio TGTL, ya sabes que está fatal en general, pero resulta curioso, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención el tema tuyo de trabajar, de cómo compaginar todo ese curro, todas esas horas con la divulgación. Y sin entrar mucho en eso, porque sé que es un tema que te incomoda y creo que te lo noto, pero ¿alguna vez has traído un tirón de orejas? Porque yo sé, por lógica, yo lo cuento y si tú no estás de acuerdo me lo dices. El hecho de que tú no lo hagas público, no cuentes dónde trabajas, dónde trabajabas, no hablas mucho de ellos porque realmente has tenido algún problema de decir, oye, ¿qué es esto que has dicho? O simplemente porque tú has decidido desde el principio quiero mantener mi dependencia para ahorrarme problemas a futuro, porque seguramente algún toque de orejas puede haber habido, ¿no? Por tantos años, seguramente que sí. No, no, de hecho yo antes sí que ponía lo que hacía. Sí, yo quiero recordar, no lo voy a decir lógicamente, pero al principio sí lo tenías como un poco más, no lo ibas diciendo a voz abierta, pero sí que se podía ver en algún sitio y yo lo recuerdo de hablar muy al principio y creo que sí lo sé. Pero claro, entiendo que con el aumento de repercusión, crecimiento, eso llega a un punto en el que dices, a ver, tengo que ponerle freno. Un día, ¿eh? O sea, fue un momento concreto y el momento concreto fue, se me fue de madre una carta abierta que le dije, que escribía Jordi Évuel en el blog, que se fue completamente de madre. Él estaba haciendo un vídeo sobre la comida, los animales, ¿no? La ganadería y tal. A lo que hizo de la granja, se hacía... Eso es, entonces yo no lo vi, o sea, no lo quería ver y empezó la gente a escribirme, es que mira lo que está diciendo, es que si comemos antibióticos, que si no sé cuánto, que si tan, que si pascual. Y entonces ya pues no me pude resistir porque a mí me toca las palmas y yo pues bailo y entonces lo puse, ¿no? Yo vi una parte que era, pues estaba sacando un lazareto, que es donde están los animales enfermos y justo fue, comemos antibióticos en la carne, no sé qué, no sé qué. Y entonces yo dije, mira querido amigo, hay información que has dado que está ok y hay información que has dado que no es ok. Y la información que no es ok es esta, esta, esta y esta y esta. Entonces, la cosa se fue de las manos, fue más de un millón de visitas en muy pocos días, fue brutal. Tenemos un problema a la hora de confundir la seguridad alimentaria con el bienestar animal, con cómo tratamos a los animales y cómo comemos, o sea, ahí confundimos mucho, la sociedad confunde mucho los términos. Y en ese momento, pues se nos fue todo de madre y hubo muchísimos grupos animalistas que confundieron, que yo hablaba de, en este tema, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, no tomamos antibióticos en la carne, con, es que te encanta que maltraten a los animales. No, son dos cosas distintas. Si quieres, otro día hablamos de bienestar animal, que tenemos por un rato, pero este tema era otro. Y ese día la cosa sí se fue de madre, la gente empezó a buscar dónde trabajaba, qué hacía, no sé qué, y sí que lo tenía publicado. Y entonces, claro, yo hablé con mis jefes y dije, me ha pasado esto. Me dijeron, tú puedes hablar de lo que te dé la gana, porque nos parece guay, porque además... Estas apoyaban, o ellos sabían lo que tú hacías en internet, no era ningún secreto que tú ocultaras. No, 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 al revés, al revés. ¿Sabes qué pasa? Que a ellos también les interesa. Cuando tú haces divulgación, una de las cosas maravillosas de la divulgación es que también aprendes. Hay gente que te pregunta cosas que no sabes, porque yo no sé muchísimas cosas. Y aprendes un montón. Entonces, claro, es un quiz pro quo, ¿no? ¿Cuánta gente hay que esté más a última actualizado que alguien que está en divulgación contando cosas? Pues somos nosotros. Entonces, claro, a ellos también les viene bien. Pero es verdad que en ese momento dijeron, puedes seguir con lo que tú quieras, pero quita dónde estás trabajando, porque nos puede influir de forma mal, ¿no? Y entonces en ese momento quité y ya todo el resto ha sido por voluntad propia. Nunca nadie me ha prohibido ni me ha dicho esto no lo cuentes, esto no lo digas, esto tal. Soy yo la que digo, bueno, mi trabajo es este y este es mi trabajo y lo hago en mi tiempo y lo otro pues es divulgación y lo hago en otro momento. Ya está. Pero sí, sí, o sea, recuerdo perfectamente aquel momento que fue... Me hicieron incluso una cuenta de Twitter que se llamaba arrobajemajodete. Te hicieron un fake de estos... Eso se puso de moda hace unos años, ¿eh? Está maravilloso. Se lo conté a mi hermano y me dijo, bueno, hombre, no te pongas así, que al menos te han puesto gema con dos M's, que normalmente la gente lo pone con una. Te dejo tu hermana, he sido yo, ¿no? Ah, jodía, jodía. Menuda. Ya te digo que siempre me ha fascinado de ti esa no doble vida, pero al final... Claro, yo como tampoco he trabajado... Esto es algo que a lo mejor la gente no sabe. Los que estamos tan a full con divulgación es raro, ¿no? El tener ese perfil de estar mucho tiempo en empresa y demás, pero yo creo que también por eso la gente que es más de industria alimentaria, por eso te preguntaba lo de si estaba bien visto, más arcaica o más antigua, el tema de la divulgación todavía lo ven como algo, bueno, un poco secundario, que no tiene tanta importancia, ¿no? Porque al final dicen, ¿cómo vas a ver esta persona? Más que yo, que estoy tantos años en industria y todo ese rollo, ¿no? Pues te decía que a mí siempre me ha flipado eso y conocer un poco esa doble vida, porque sé que es algo muy complicado de gestionar y porque como yo tampoco he trabajado tanto en industria, siempre me ha sorprendido y me ha flipado, ¿no? Y me alegra ver que al final tienes cierto apoyo y que realmente simplemente es una cuestión de, oye, cada cosa hay que marcar ese límite, ¿no? No sé si es tanto como apoyo, ¿eh? O sea, es no nos pisemos los... Ya, esa es un poco la cuestión de... Pero tampoco te ha dicho nunca a nadie esto no lo digas, ¿eh? O sea, ellos sí, sí, es verdad que dijeron en su momento donde trabajaba antes, quita donde trabajas, pero en ningún momento nadie me ha dicho no hables de nosotros, no cuentes esto, no tal... No, 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 no. En mi tiempo libre hago lo que me parece, siempre y cuando no incumpla, bueno, pues ciertos contratos de confidencialidad, de información, de productos nuevos o de tal, bueno, pues que eso no... Bueno, no lo voy a contar. Claro, es que es eso, mucha gente no lo sabe, pero dentro de la industria alimentaria sí que hay ciertos protocolos y, bueno, todo el tema de la información y documentación, que hay muchas cosas confidenciales, entonces, claro, puede haber cierto conflicto a veces y por eso te decía que debe ser complicado, ¿no?, de gestionar. Y, bueno,